Todo es bonito en mi Panamá Somos el equipo de Panamá Todo es bonito en mi Panamá Somos el equipo de Panamá Todos vamos de Panamá, linda mi tierra Usamos cutarra, también la pollera Sierra de Durán y Mariano Rivera Y vamos de frente con nuestra bandera Somos los caimanes, somos de Guandía Y representamos América Latina Qué linda bandera, qué linda cultura Apoyamos el deporte y la vaina tan dura Estos peleitos también activados Reventando sistemas aquí en todos lados Esto es Panamá, esto es nuestra tierra Nos ponemos la bota y vamos a la guerra Todo es bonito en mi Panamá Somos el equipo de Panamá Todo es bonito en mi Panamá Apoyándonos a la pequeña liga Somos el equipo de Panamá Esto es Japanese, Kerem Crew Representando a la familia Apoyando al deporte Apoyando al deporte